Salvador Dalí vuelve a España. El Museo Reina Sofía acoge la primera gran retrospectiva del artista ampurdanés en 30 años. En esta ocasión única se reúnen más de 200 obras en 11 secciones. De ellas, 30 nunca se han visto en nuestro país. La exposición nos adentra en el particular universo de este genio interdisciplinar. Pintura, escultura, dibujos y libros. Así lo explica la comisaria de la muestra, Monse Aguer. Presentamos esta exposición Dalí y hacemos especial hincapié en la obra pictórica de Salvador Dalí. También en los diferentes lenguajes que crea, en las poéticas que nos presenta. Y sobre todo presentamos a un Dalí que va mucho más allá del lenguaje surrealista. Que es capaz de presentarnos nuevas formas de representación. Y todas ellas relacionadas naturalmente con lo visto y lo percibido. El visitante podrá disfrutar de muchos Dalís. Desde sus primeras obras pasamos a su coqueteo con el cubismo. De su etapa plenamente surrealista están iconos como el gran masturbador o la persistencia de la memoria. Hacia el final de la muestra se incide en su gran interés por la ciencia. Con una pintura profundamente transformadora por el fin de la Segunda Guerra Mundial y la catástrofe nuclear de Hiroshima y Nagasaki. La experimentación con las obras estereoscópicas cierra el conjunto de su trabajo más delirante y trasgresor. Tenía una curiosidad sin límites y también ha provocado que sea antecedente de muchos movimientos posteriores. Ha sido referente en algunos casos por esta curiosidad, estos deseos de experimentar. Y sobre todo de ir siempre mucho más allá de la tela, de buscar nuevas formas. Dalí, un torrente creativo que no dejó indiferente a nadie, hizo de la provocación un arte. Esta es una oportunidad única para redescubrirlo y recordar que tal y como él dijo, el que tiene que interesar a los demás tiene que provocarlos. ¡Suscríbete al canal!